Es producto de los fuertes aguaceros ocurridos en las últimas horas. El puente que comunica a la comunidad de Yamasá, el municipio de Yamasá, con otras localidades, se encuentra totalmente destruido. Como consecuencia, los moradores se encuentran incomunicados, por lo que esperan la pronta intervención de las autoridades. El puente camino a Yamasá, derrumbado.